El Partido Popular sabe que para poder sacar a Cantabria de la situación socioeconómica en la que se encuentra, hay que tomar una serie de medidas de carácter inmediato que tienen que adoptarse en los 100 primeros días. Entre esas medidas estará aligerar el gobierno de Cantabria. Aligerar el gobierno de Cantabria supone suprimir una parte de la actual estructura del gobierno de Cantabria y fundir y suprimir una parte del brutal entramado de empresas públicas. Y lo haremos además haciéndolo no de manera arbitraria, sino de manera razonada y transparente. Desde algunos ámbitos se califica de capitales estas elecciones autonómicas para su partido. En ese sentido a mí me gustaría saber si usted carga con mayor responsabilidad, con una responsabilidad especial. Nadie duda, todo el mundo sabe que el Partido Regionalista y el Partido Socialista son la misma candidatura, con dos siglas diferentes, pero es la misma candidatura. Una candidatura que la encabeza Miguel Ángel Revilla, la candidatura del PRC y la candidatura del PSOE, porque todo el mundo sabe que votar a Revilla es llenar más de la mitad del gobierno y sobre todo la parte de más peso de consejeros socialistas. Y todo el mundo sabe que votar a Gorostiaga, votar al Partido Socialista, es hacer presidente a Revilla. Luego es la misma candidatura con dos siglas distintas, con dos alternativas distintas. Y frente a esa candidatura solo hay otra, que tiene opciones de entrar en el Parlamento y hacerlo para optar a otra mayoría absoluta distinta que cambie las cosas, que dé un aire fresco, nuevo, gente nueva, proyectos nuevos, ideas nuevas, que es la candidatura del Partido Popular, que encabezó. Quizá eso le dé mayor responsabilidad en este caso. En Cantabria, con 39 diputados, en democracia, nunca se ha conseguido por ningún partido político mayoría absoluta. Eso indica ya, a cualquier persona insisto, que el objetivo es difícil. Pero en la misma medida, yo considero también que el Partido Popular de Cantabria viene demostrando desde hace ya tiempo que tiene un proyecto alternativo, que nuestro proyecto alternativo llega a la gente, cala en la gente. Estamos contrastándolo sectorialmente. Lo hemos hecho en el ámbito económico, lo hemos hecho en el ámbito de la juventud, lo hemos hecho en el ámbito de la educación. Y nuestro proyecto político es un proyecto político que los colectivos más cercanos y más lejanos incluso ideológicamente de nosotros reconocen que es en este momento una propuesta seria, pragmática y bien estudiada. Hay líder, hay equipos y hay proyecto político. Y enfrente hay un gobierno que viene significándose por los incumplimientos. Nunca ha habido en Cantabria un gobierno más incumplidor que el que hoy tenemos. Es un gobierno frustrado en sí mismo porque no han conseguido todos esos objetivos que se fijaron y es un gobierno fracasado porque la percepción ciudadana es precisamente esa hoy, la percepción generalizada. Este gobierno es incapaz de enderezar el rumbo de la creación de empleo y hemos pasado de 19.000 a 48.000 parados. Es un gobierno que ha cometido gravísimos errores y es un gobierno que ha frustrado muchas expectativas. ¿En Santander está garantizada ya la renovación de la mayoría absoluta del señor de la Serna? Pues si son candidatos más flojos, insisto con mi respeto, y son partidos políticos que han perdido en estos cuatro últimos años credibilidad y no poca, pues es lógico que el candidato del Partido Popular, Íñigo de la Serna, se presente más fortalecido. Y ya que hablamos del alcalde de Santander, ¿le gustaría llevar a Íñigo de la Serna de número dos? En el Partido Popular hay una especie de tradición. Si miran ustedes las últimas, no sé, seis, cinco, cuatro listas anteriores, siempre el alcalde de Santander, sea quien sea, ocupa el segundo lugar en las listas regionales. Es una tradición y probablemente en estas no se rompa. Irán los mejores, formarán un equipo que aporte solidez y credibilidad al proyecto del Partido Popular y procuraré proponerle al comité electoral las personas que den ese perfil.